Si alguna vez te has preguntado ¿Por qué nunca te escribí una canción? ¿No viste qué te había dado? Cada verso que salía de mi voz Tus ojos se hicieron ciegos a las cosas que te daban Mientras yo soñaba por ti, tú ignorabas cuánto te amaba Y ahora lloras por mí, y aunque he vivido por ti Es mejor alejarme y no hacerte sufrir Y ahora lloras por mí, y me quiero morir Pero la herida se abrió, ya no resiste el dolor Tanto tiempo entregándote mi alma Y no queda nada Una vez te has preguntado ¿Por qué fue que te dejé de querer? Yo te diré, ¿qué va a pasar? Y que hoy te estoy queriendo más que ayer Tus ojos se hicieron ciegos a las cosas que te daban Mientras yo soñaba por ti, tú ignorabas cuánto te amaba Y ahora lloras por ti, tú ignorabas cuánto te amaba Y ahora lloras por mí, y aunque vivo por ti Es mejor alejarme y no hacerte sufrir Y ahora lloras por mí, y me quiero morir Pero la herida se abrió, ya no resiste el dolor Tanto tiempo entregándote mi alma Y no queda nada No, 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 no 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 Si alguna vez Te has preguntado ¿Por qué nunca te escribí una canción? ¿No viste qué te había dado? Cada verso que salía de mi voz Tus ojos se hicieron ciegos a las cosas que te daban Mientras yo soñaba por ti, tú ignorabas cuánto te amaba Y ahora lloras por mí, y aunque vivo por ti Es mejor alejarme y no hacerte sufrir Y ahora lloras por ti, tú ignorabas cuánto te amaba Y ahora lloras por mí, y me quiero morir Pero la herida se abrió, ya no resiste el dolor Tanto tiempo entregándote mi alma Y no queda nada Y no queda nada ¿Por qué fue que te dejé de querer? Yo te diré Yo te diré ¿Qué va a pasar? Y que hoy te estoy queriendo más que ayer ¡Vamos! 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 ¡Gracias!